Que tristeza cuando miro a través de la ventana Esta lluvia que no para y me llega la nostalgia De estar solo en mi recámara pensando en ti Me hace daño recordar esos momentos que pasamos Todo era color rosa, una vida tan hermosa Pero ahora todo es soledad en mi interior Se me está cayendo el alba, ya no puedo con su laila Y mi corazón me grita con dolor Que regrese a buscarla, para fuerte abrazarla Y decirle que la amo, pero que ya no No podemos seguir juntos, que realmente fracasamos Que nos ofendimos demasiado y ya Ya está todo terminado y me duele aceptarlo Pero solo hay una solución para el dolor Separarnos Me hace daño recordar esos momentos que pasamos Todo era color rosa, una vida tan hermosa Pero ahora todo es soledad en mi interior Se me está cayendo el alba, ya no puedo con su laila Y mi corazón me grita con dolor Que regrese a buscarla, para fuerte abrazarla Y decirle que la amo, pero que ya no No podemos seguir juntos, que realmente fracasamos Que nos ofendimos demasiado y ya Está todo terminado Está todo terminado y me duele aceptarlo Pero solo hay una solución para el dolor Separarnos